A propósito del clima inusual en varias ciudades del país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, observó las áreas urgentes en las que hay que trabajar en el marco del cambio climático, ello teniendo en cuenta la vulnerabilidad del Perú frente a dicho fenómeno. El cambio climático constituye el problema más grave de este siglo, no sólo porque afecta las reservas de agua, sino también porque amenaza la calidad de vida humana. Por ello, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, realizó un simposio que abordó los retos que representa el calentamiento global para la ciencia y, sobre todo, los problemas que el Perú debería atender con urgencia. Lo primero, hemos abarcado el problema del agua y los glaciares. En segundo lugar, el problema ya de la mitigación de gases de efecto invernadero en los ambientes forestales. Tercero, hemos abordado qué significa el cambio climático para nuestra agrobiodiversidad. Cuarto, el impacto sobre las áreas costeras, donde se concentra la mayor parte de la actividad humana y las poblaciones humanas también, y el ambiente marino. Estos cuatro grandes problemas deben de ser trabajados de manera inmediata, debido a que ya estamos sufriendo consecuencias climáticas irreparables, como la pérdida del 20% de nuestros glaciales. Es así que dentro de las recomendaciones que este simposio ha arrojado, están la urgencia de una política ambiental, la formación de técnicos y profesionales, pero sobre todo de financiamiento. Las necesidades es que el país por lo menos tiene que multiplicar por 10 la inversión que actualmente tiene en ciencia y tecnología para poder hacer frente y poder decir que vamos a impulsar el desarrollo y generar tecnologías limpias, impulsar una sostenibilidad del manejo de los recursos, etc. Por lo pronto, el CONCITEC ha formulado el documento técnico Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en el Perú, Prioridades de Ciencia y Tecnología, que agrupa las recomendaciones y el estudio de investigación de la magnitud del cambio climático, documento que en el caso del Perú presenta un panorama poco favorable.